Ingresó el 2, Tati Girl, el 8, Forti Rusia, se completan los partidores. Largaron el premio Personal Ray, segundo turno. Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2, Tati Girl, pequeña ventaja sobre el 6, Bavarian Girl. Gana terreno muy abierta la competidora, número 10, la introvertida. En la cuarta ubicación viene corriendo abierta el 9, Candle in the Wind. Van en busca de los 800 metros, no hay valientes por dentro del 2, Tati Girl enseña el camino. En su busca gana terreno abierto el 10, la introvertida. En la tercera ubicación viene corriendo el 6, Bavarian Girl enfrentan los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y hay lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista el número 10, la introvertida. Pequeña ventaja sobre la favorita, el 6, Bavarian Girl, que va resueltamente en busca la vanguardia. Más atrás viene atropellando el 7, Señora Ensalada. Por el lado interior de la pista se filtró el 4, Luna Luminosa. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la volantilidad por dentro, el 6, Bavarian Girl, pequeña ventaja sobre el 7, Señora Ensalada. Que va resueltamente en busca la vanguardia. Último 50 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza. Abierto domina el 7, Señora Ensalada. Pequeña ventaja sobre el 6, Bavarian Girl. Tercera, el 5, Siena Lady. Y cruzaron el disco. Tercera, el 5, Siena Lady.